Bueno pues muy buenas a todos chavales y bueno pues hoy os traigo un pack openin y bueno pues tenemos 80.000 monedas para gastarnos que no son pocas Y bueno vamos a ver que sobres tenemos en alguno especial, si jugadores oro Uff, no se si abrir este o el sobre oro ultra premium Creo que casi mejor que el ultra premium, bueno vamos a abrir uno de cada, uno de cada ya Son los jugadores tampoco están muy buenos, tienen uno unico que se te pueden tocar dos Y bueno vamos a abrir el ultra premium, tenemos los Cif, Festa Suarez y ojo Rakitic, Rakitic, vamos Rakitic Ojo, vamos a ver, ojo la camiseta de los espeletos Está bien, primero sobre Rakitic, muy buen jugador A ver, vamos A ver, tenemos por aquí algo de cerebro A ver, un normal, 20.000 monedas Y bueno yo creo que vamos a abrir uno de estos ahora Ya que estamos Ojo Que mierda Prefiero ver los otros En serio, yo creo que sí Yo voy a abrir los, vamos a ver los otros ahora Bueno Tiene que haber descartado este sobre para que no lleve para otro Vamos Ojo Al, vamos, bien Durán ahora Bueno pues vale, bien Nos está tocando ahí todo el, todo el centro campista del Barça A ver si nos toca ahora Y esta, y esta, ya, le pasa Y no nos llego para otro más Por culpa de distintas monedas de mierda Voy a descartar un jugador malo Ahí Ahí Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Está bien metas poco Mientras A ver No puedo sacar ahora mismo este monedas Sí Bueno Y Tenemos 19.000 monedas Ya Hay 19.000 Pero me falta más Te había atontado Si descartamos este tampoco Bueno Podemos descartar este Bueno Para el vídeo Y cuando tengas monedas Volvemos Y Bueno pues Ya está Ya tenemos 20.000 monedas Ya Descartamos otro 3 Y vamos a abrir Otro de estos De Tres Tres cosas únicas Vamos a ver Ojo Ojo ultra único Arbel Arbel Y Enzo Pérez También Más Dragampista Enzo que también es muy bueno Y bueno Pues nos llega para una Una bobeada buena Nos faltaría un delantero Y bueno pues Espero que os haya gustado Y bueno Por dar like Suscribiros Y nos vemos en el Papá gobernín Adiós Gracias por ver el video.